El Rolas TV. Suscríbete. Mi mundo, esa es mi música. Y esa es real. Pure. Arriba. ¡Ey! Saltando. ¡Venga! Y parece Casca y el necker de la 5 de Febrero. ¡Venga! ¡Y esa idea! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Quiero ver manitas arriba de todas las chicas solteras! ¡Venga! ¡Eso! ¡Y para toda la bandita chupadora de hasta allá atrás! ¡Manos arriba! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ay! ¡No manches, eh! ¡Esto está de lujo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quiero ver manitas arriba la noche de hoy! ¡Venga! ¡Manitas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto es Kare! ¡DJ! ¡Ya! ¡Como en el meetup! ¡Aúnt Ahmed! ¡Yay! ¡Mu'entendos! ¡Yeah! ¡Vaya! Eso Arriba, vamos En cabina, esto es Karen DJ Hey, quiero ver palmas, palmas, palmas las dos La noche de hoy, venga Arriba, venga Eso Pero que bonito, eh Y para ese beso le encanta ver a la banda del partido de febrero, venga Esto es Peter Nicola Romero, San México Y yo me pregunto, ¿cómo se le están pasando? Eso es todo, eh De lujo Arriba Venga Esto es Villanacola Romero, México Vámonos No manches, qué tema, qué tema, yo sé que todos la conocen Vámonos Manitas arriba, quiero ver Y dónde se encuentra toda la banda desmadrosa de la noche de hoy Y un grito, venga Eso es todo, eh Carajo Suéltame Suéltame Eso es Karen DJ Arriba Arriba Eso Y eso Y eso Y eso es Kasta Toda la banda de la 5 de febrero Vámonos Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso No voy a hacer esto Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No manches! ¡Mujeres! ¡Eso! ¡Mujeres! ¡Más duro! ¡Eso! ¡Esto es Karen DJ México! ¡Vámonos! ¡Paradín y toda la banda de los ministris! ¡Venga! ¡Eso! ¡Para el neker, el caperuzo azul y toda la banda de las 5 de febrero! ¡Está cabecas! ¡Venga! ¡Eso es Karen DJ! ¡Venga! 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 ¡Sálta o no! Manitas arriba, manitas arriba de toda mi pieza desmadrosa Esta noche esto es Villa Nicola Romero para todos ustedes ¿Quién quiere perreo? ¡Gracias! 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 ¡Sí, chécate esto! ¡Venga! ¡Ey! ¡Manita arriba! ¿Dónde está la mano que más chambea en las noches? ¡Venga! ¡Venga! ¡Quiero ver manita arriba! ¡Manita derecha arriba! ¡Venga! 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 ¡Súdala! ¡Venga! ¡Eso es Villa Nicola Romero México! Saltando! En torno a mesa Ella es Vámonos Vámonos Y para el boxer y toda la banda de la 5 de ferrero ¡Arriba! Esto es Karen DJ Chécate esto Está de lujo Para todas las organizaciones que ya nos acompañan Los ministros Los Montargo Rotterdam Y toda la gente bonita de Villa Nicolau Romero ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso es Karen DJ! ¡Eso es Karen DJ! ¡Eso es la terraza de Villa Cilla Nicolau Romero! ¡Venga! ¡Eso es Karen! ¡Eso es Karen DJ! Gracias por ver el video.